Música Si me quieras, yo dentro de mi alma Concebro aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe, supieras, que nunca te ha olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí Los amigos ya no vienen Ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme En mi afección Desde el día en que te fuiste Siento incusias en mi pecho Decir qué persona han hecho De mi pobre corazón Hey Si supieras, yo dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe, supieras, que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí ¿Quién sabe, supieras, que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí ¿Quién sabe, supieras, que nunca te he olvidado? Gracias.